Otra noche más, escribiendo este viaje temporal Me la pela la tristeza, ando confundido Que no sé si hago el bien o el mal En el cuarto y en la oscuridad Ando atravesando por mi única suta ideal Pero por mientras vivo el momento Todo tiene fin, loco en skin Enciendo el cigacillo, saludos a los que me siguen El fuego, aquí les traigo, pero bien machín Llega madrugada, despierto, con el cora bien helada Así me quedo hasta hoy, homeboy Presente, pasado, futuro, ya no me importa Pase lo que pase, tú solo, préndete el baise Esto es lírica para tu radio Música, palabras, los hago química Métrica, escúchala, otra más Préndela, enciéndela, puro padela Ya no me espanto, esto no es cocido Mi estilo fresco, hip hop lo fresco Esto va de nuez, aquí otra vez Esto es lírica para tu radio Música, palabras, los hago química Métrica, escúchala, otra más Préndela, otra más Préndela, G Como MC Por la calle Como debe ser Seguimos creando material Analizo pero sin parar Llenando páginas de mi vida trágica Otra más de alcohol Para las heridas Para las heridas Otra más de alcohol Otra noche más Escribiendo este viaje temporal Me la pela la tristeza Ando confundido Que no sé si hago el bien o el mal En el cuadro y en la oscuridad Ando atravesando Por mi única duda ideal Llenando páginas de mi vida